La Plateña, una de las grandes composiciones del maestro Rafael Escalona Martínez. Acompañándolo por un trío de bobeas y subvallenatos, cantando Alberto Fernández, La Plateña, el maestro Rafael Escalona Martínez como el paparazzi de la fama. Vámonos. 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 Sí, señor La Plateña, una canción del maestro Rafael Escalona Martínez, el más grande compositor de la música vallenata. y este fue el trío de Bobea y Subvallanato, cantando Alberto Fernández Mundiola, el primer cantante solista que salió del trío, que dio la vuelta al mundo en 80 días y lo acompañó el paparazzi de la fama, el más bacano de todos los bacanos, con su guacharaca. Vámonos.